El tema de Fragments es un tema muy importante, sobre todo en los últimos tiempos, ya en lo que es programación Android. Cuando nosotros creamos proyectos, no hemos visto todavía este tipo de cosas de por aquí, pero vamos a ir viendo cómo muchos de ellos, muchas de estas opciones de creación de aplicaciones, utilizan Fragments para trabajar. El Fragment, si tuviéramos que resumirlo muy mucho, a nivel textual, vamos a decir, si tengo que decir que es un Fragment de manera muy resumida, podríamos decir que es un SubActivity, entre comillas. Una especie de SubActivity. Es una manera de ejecutar aplicaciones o partes dentro de una aplicación. Es decir, que el Fragment se tiene que ejecutar dentro de una Activity. Entonces, el fin también por el cual surgieron los Fragments, sobre todo venía por intentar reutilizar código. En aplicaciones que cambiaba la interfaz gráfico dependiendo del dispositivo. Si estás utilizando una tablet, si estás utilizando un móvil, si estás en horizontal, si estás en vertical, en fin. Ese tipo de cosas se estaba duplicando mucho código. Entonces, los Fragments surgieron por eso, para intentar reutilizar. ¿De acuerdo? Fijaros, por ejemplo, cuando tenemos un... Bueno, esto es... Cogió directamente del API del SDK de Android. Entonces, si tú tienes una tablet, pues te puede caber espacio para tener una lista. Y cuando pulsas en la lista, a la derecha, mostrar el contenido de la lista. O sea, mostrar lo que serían los datos asociados a ese elemento de la lista. Pero eso en un móvil, por ejemplo en vertical, pues no habría probablemente espacio. Entonces, lo que tienes que hacer es pulsar en ese elemento, pasar a... Dijéramos un segundo Activity, en ese segundo Activity mostrar los datos que en la tablet sí que te permite visualizarlos. En la derecha, en la parte de la derecha. Entonces, claro, aquí más o menos se basa en eso, ¿no? Tenemos la misma funcionalidad, pero distinto interfaz. La misma funcionalidad porque vamos a ver los datos cuando tú pulsas en cada elemento, pero los vamos a ver de manera distinta. Entonces, todo eso nos lo facilita, aunque no lo parezca, porque realmente los fragments es un poco complejo de manejarse con ellos. Nos va a costar de primeras, pero nos facilita luego la reutilización de código. Tú tienes este interfaz y lo único que simplemente le dices dónde tiene que ponerlo el interfaz. Si en la parte de la derecha o en una Activity nueva, vamos a decir. Los fragments han ido evolucionando mucho, ¿de acuerdo? Han cambiado muchísimo y probablemente podáis ver aplicaciones que funcionan de una manera y otras aplicaciones que funcionan de otra, porque, eso, han cambiado mucho, ¿de acuerdo? Con añadidos en el API Level 11 y fijaros, esta clase en concreto, esta clase Fragment, que está aquí en el paquete Android app Fragment, está Deprecated, ya no se debe de utilizar a partir del API Level 28, con lo que eso significa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros de momento estamos trabajando con el API Level 23, bueno, pues tenemos ahí un pequeño margen, pero ciertamente no debemos de utilizar esto, porque para las futuras aplicaciones ya está Deprecated, ¿de acuerdo? Aún así, el concepto sigue siendo el mismo, lo que pasa es que se utiliza de otra manera, y otra serie de clases, con otra serie de funcionalidades, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto, bueno, hemos visto, esto sería un ejemplo de Fragment, que es algo muy sencillito, que vamos a hacer algo así, ¿no? Entonces, hasta aquí, dijéramos esta parte superior, es la parte de una Activity normal, que tiene un botón, y dice un hola desde Activity, con este pulsador, y aquí dentro hay un celular desde Fragment. Esto, para que veáis, es un Fragment, que le he puesto el color de fondo azul, simplemente por diferenciarlo, pero bueno, quiero decir, que aparentemente al final los Fragments no tienen ninguna diferencia con lo que estamos manejando, visualmente, ¿eh? Un usuario final no se va a dar cuenta si está usando un Fragment o no está usando un Fragment. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillito, muy sencillito, de Fragments, de momento, de manera estática, en el que vamos a mostrar una distribución, un View, un componente, que va a tener un Fragment, y otras que no va a tener un Fragment. Y luego ya, bueno, iremos complicándolo con Fragment Dinámicos, que ya digo que tiene su cierta complejidad, ¿eh? Hasta que le cogemos un poco el pulquín. Entonces, empezamos con un nuevo proyecto, seguimos de momento con los Empty Activity, ya iremos viendo alguno de estos. Entonces, Egen 20, Fragments Básicos. Fijaros, probablemente, lo que os decía antes, la clase Fragment Dinámica, está deprecate ya en el API Level 28. Claro, crear una aplicación para el API Level 28 es un poco, digamos, arriesgado, como quien dice, porque solo podría estar disponible, según esto, en un 40% más o menos de dispositivos. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco pronto para esa otra forma de manejar Fragments, pero, bueno, aún así, lo tenemos que tener muy presente. Pues así tenemos un 85%, cubrimos un 85% de dispositivos, en principio. Venga, seguimos. Bueno, tenemos nuestra distribución básica, normal, de siempre, que, como siempre, también lo vamos a colocar como un liner layout vertical. Y el TextView de siempre, pues, bueno, le vamos a poner Hola Mundo, desde el Activity Inicial. ¿Qué tenemos que hacer para crear un fragment y para colocarlo en nuestro Activity principal? Bueno, desde aquí, desde el botón derecho del paquete, New, tenemos la posibilidad de crear Fragments. Aquí está. En principio vamos a hacer un fragment blank. Y aquí ya, bueno, debemos de mencionar dos cosas, ¿no? Primero que el fragment tiene asociada una clase .java y también tiene asociado un XML que va a mostrar la distribución de componentes dentro de ese fragment. Entonces, esta sería la clase Fragment Inicial que va a tener ese XML asociado. Fragment Clase Inicial. Aquí se está creando un fragment más complejo de lo que nosotros queremos inicialmente trabajar. ¿De acuerdo? Por supuesto veremos cómo tratar este tipo de Fragments, ¿vale? Pero ahora nos está añadiendo demasiado código. Quiero ir a lo básico de lo básico en Fragments. Entonces, lo único que tengo que hacer es quedarme con el método onCreateView y el constructor de ese Fragments. Esto es lo básico de lo básico en un Fragments. Para ir empezando tenemos suficiente. Vale, cosas que vemos aquí. Pues un fragment necesita un constructor. ¿De acuerdo? Tenemos que crear una clase más que le da de Fragment. Ojo aquí. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Porque hay muchas clases Fragments. Vamos a decir. Bueno, muchas. Hay varias clases Fragments. Y la que está en este paquete AndroidXFragmentApp pues es una concreta. ¿Vale? Bueno, aquí lo que nos dice. Veis esta clase de Fragments. Esta versión de Fragments, bueno, pues sí que es de lo más actual que hay. ¿No? 16 de diciembre de 2020. Entendiendo que estamos a febrero de 2021. Bueno. Bastante actual. O sea, aquí yo creo que vamos. Bueno, pues este constructor evidentemente tenemos que utilizarlo en nuestra clase principal, en el Activity, ¿vale? Pero luego al final el importante va a ser este, onCreateView. Igual que en la clase MainActivity, el método onCreate es el que es ejecutado cuando llamamos a un Activity, en este caso, el método llamado automáticamente cuando creamos un Fragment es el onCreateView. Y si os dais cuenta, la diferencia clara con el onCreate es que el onCreate de una Activity devuelve void, ¿vale? Mientras que el onCreateView devuelve un view. ¿Qué significa esto? Que devuelve un componente. Devuelve un componente genérico, ya sabéis, un contenedor de elementos. Que no es otra cosa que lo que estamos creando aquí. Este es el fragment, el XML asociado a este fragment. ¿De acuerdo? Fijaros que, os lo comenté, se creaba una clase Fragment y se creaba un XML asociado a esa clase. ¿Vale? En este XML es donde nosotros vamos a colocar todos los componentes que queramos. Y es de la misma manera que siempre hemos trabajado, ¿de acuerdo? Aunque sea un XML asociado a un fragment, es como los que hemos visto de Activities. El FrameLayout este lo vamos a convertir a un LinerLayout. Y, bueno, vamos a poner un simple texto en este TextView. Vamos a poner por aquí, pues eso. Hola mundo, desde el fragment inicial. Fijaros que, de momento, al ejecutarlo en la aplicación, no nos aparece nada. Porque no hemos, simplemente hemos creado el fragment, pero no le hemos dicho dónde tiene que aparecer ese fragment. Ahí veis, hola mundo, desde el Activity. El fragment no lo hemos tocado todavía. Vamos a ver ahora la manera más fácil de incorporar ese fragment que hemos creado a nuestra aplicación, a la Activity principal. Si vamos al ActivityMain, aquí, ya sabéis que tenemos todos los componentes que podemos agregar, está el componente Fragments. Hay un componente específico para poder albergar los fragments. Y se llama Fragments, como podría ser de otra manera. Entonces, estoy en el ActivityMainXML, ojo, estoy en el ActivityMainXML, que es donde quiero cargar el fragment. Bueno, pues añado el fragment a mi LinerLayout. Y automáticamente, desde Android Studio, me muestra un diálogo en el que me pregunta que qué fragments quiero cargar ahí. ¿De acuerdo? Le voy a dar a cancelar de momento. Para que veáis que realmente salen todos los fragments que tenemos en nuestra aplicación ahí. Entonces, voy a crear otro fragment, para que podáis ver que nos da a elegir entre un fragment y otro. Voy a crear otro fragment. Por supuesto, al crear el segundo fragment, se creará también un XML asociado a él. Vamos al fragment, fragment blank. Y le decimos, esta será la clase fragment final. Recordamos, en la clase fragment final, también nos vamos a quedar con el código básico. Borramos todo y nos quedamos solamente con el constructor y el onCreateView. Como decía, fijaros aquí, tenemos el fragment clase final, que es el XML asociado a este segundo fragment. Si entro en él, pues igual que antes. Vamos a convertirlo a un LinerLayout. Y el texto que tiene dentro, pues ponemos, hola mundo, desde el fragment final. Bueno, ok, vamos. En el ActivityMain, veis que tenemos el fragment. Fragments, lo vuelvo a arrastrar ahora, y veis como ahora nos aparecen dos fragments. ¿De acuerdo? Es la manera de añadir el fragment a nuestro Activity. No la única, pero esta es la más fácil, yo creo. Voy a coger el fragment inicial, le doy a OK, y ahí se incorpora. Este, al fin y al cabo, es un contenedor. Este, aquí. Si lo vemos en el código. Veis, un contenedor de tipo Fragments. Que tiene asociado el fragment inicial. Nos lo ha preguntado al principio, en cuanto hemos arrastrado, nos ha preguntado que queremos añadir ahí. ¿Cuáles de los fragments? Nada, ya tenemos ahí añadido el fragment. Ejecutamos. Y vemos, hola mundo, desde el fragment inicial. Como veis, no se aprecia ninguna diferencia entre los componentes que tenemos añadidos normales al Activity, que los componentes, en este caso, de tipo Fragments. Que queremos colocarle el otro fragment. Fijaros. Bueno, pues, te vas aquí a Fragments. Al componente Fragments añadido en el LinerLayout. Y, si antes teníamos aquí, clase Fragments inicial, pues lo cambiamos a clase Fragments final. Aquí lo tenemos. El segundo fragment se visualiza también ahí. Y lo hemos hecho. Se conoce como una manera de añadirlo de manera estática. No hay cambios entre un fragment y otro. Bueno, vamos a, ahora, agregar un fragment en tiempo de ejecución. Y para ello vamos a crear un LinerLayout simple aquí abajo. En el que vamos a agregar ese fragment. ¿De acuerdo? Y luego, pues, vamos a intentar cambiar en tiempo de ejecución un fragment por otro. Al final y al cabo, este LinerLayout que vamos a agregar aquí abajo, lo que va a hacer es albergar lo que nos devuelva el OnCreateView. ¿Vale? Este View, que surge de llamar al fragment final, o al fragment inicial, me da igual, llama automáticamente a este método. Y este es el View que devuelve. Que no es otra cosa que la vista de fragment clase final o fragment clase inicial. Y esa es la que vamos a querer mostrar dentro de mi aplicación. Entonces, vamos a crear un LinerLayout simple. Lo he metido aquí abajo. Me escribirá LinerLayout contenedor de fragments. La altura la adapto al contenido. Más que nada para que tenga espacio para añadir un botón debajo. Este botón me va a servir para cambiar de fragments. Tenemos en el MainActivity, aquí. Vamos a añadir ese fragment. Dentro de lo que es AppCompactActivity, que hereda de Activity y demás, entre otros muchos métodos, tenemos el GetSupportFragmentManager, que me va a dar un poco funcionalidad. Me va a permitir, digamos, trabajar con fragments y gestionar los fragments dentro de mi Activity. Para trabajar con estos Activities y poderlo añadir, tenemos que iniciar lo que se llama una transacción. Una transacción no es más que un conjunto de instrucciones asociadas, en este caso, a las fragments. Y dentro de esa transacción, vamos a añadir el fragment, aquí, con ADD. Bien, hay varios métodos para añadir. Aquí necesitamos el contenedor donde queremos añadir este fragment que estamos creando. El contenedor será el que hemos hecho en el ActivityMain, que es este, LinerLightOutContenedor de Fragments. Y es ahora cuando añadimos el fragment. Vamos a añadir el primero, que sería clase fragment inicial. Le damos al constructor. Con esto, hemos cargado en ese pequeño LinerLightOut, hemos cargado, veis, este fragment inicial. Recordar que a través del componente fragment, habíamos asociado que cargase por defecto el fragment final, ahí arriba. Pero luego aquí, en tiempo de ejecución, hemos dicho que debajo, en el LinerLightOut de abajo, cargue el fragment inicial. Esto es en tiempo de ejecución. Esta manera de trabajar, realmente no la hemos utilizado, yo creo que nunca. Lo que pasa es que en fragment se usa muchísimo, ¿de acuerdo? Os puede extrañar un poquito, porque ya digo, es un poco extraña. Pero al final resume mucho, optimiza un poco el código. Nos ahorra muchas líneas de código. Voy a escribirlo, pues según lo utilizaríamos habitualmente, hasta ahora. Para que veáis al final lo que significa, pero que es una obviedad. Lo que pasa es que es una obviedad, que es una obviedad, que es una obviedad. Vale, sí, el problema viene aquí, claro. Esto es un fragment transaction. o sea el begin transaction me devuelve un fragment transaction y sobre el fragment transaction añadimos ese componente y por último hacemos el comment esto de aquí arriba es equivalente a todas estas líneas de aquí abajo es básicamente anidar a lo que me devuelve el getSupportFragmentManager que es un fragment manager ejecutarle el begin transaction el begin transaction me devuelve un fragment transaction sobre ese fragment transaction añadimos el componente y lo confirmamos básicamente evidentemente mucho mejor estas líneas de código que no todas estas ahora si quisiéramos cargar el segundo fragment pues no tenemos que hacer otra cosa que hacer aquí clase fragment final llamar a esa a esa clase al constructor de esa clase clase fragment final se le llama aquí está vacío pero automáticamente cuando se le solicita el componente de su de su fragment el view pues él llama al onCreateView que no hace otra cosa que construir el XML asociado a fragment clase final este es el XML que no tiene más que el texto ese entonces este view se devuelve a el liner layout del activity principal y es el que se muestra vamos a ejecutarlo y ver como ahora en este caso llamamos al segundo fragment bueno vamos a darle funcionalidad a este botón de cambiar de fragment de tal manera que bien aquí abajo quiero que me coloque este fragment final por ejemplo pero que cuando le dé a cambiar me ponga el fragment inicial y en tiempo de ejecución esté cambiando yo uno por otro bien vamos ahora ya le digo a darle funcionalidad al botón entonces en el activity principal recuperamos el botón y le añadimos esa funcionalidad con un onClickListener tenemos findViewID r.id. botón cambiar de fragment un set onClickListener new onClickListener ahí tenemos el onClick de momento estamos cargando la clase fragment final vale lo que voy a hacer ahora es cargar la clase fragment inicial es copy y pego el código y aquí me voy a la clase inicial ¿de acuerdo? por defecto en el onCreate del activity principal se va a cargar el final y cuando yo dé en el botón se va a cargar el inicial ah, perdón falta evidentemente una cosa muy importante ya no tengo que añadir el componente sino que tengo que reemplazarlo replace ¿vale? inicio la transacción todo igual hago el commit eso sí pero en lugar de añadir evidentemente es reemplazar y aquí veis como aparecía el fragment final y al dar a cambiar fragment se coloca el fragment inicial venga para cambiar de fragment porque ahora claro evidentemente ya siempre coloca el primero y ya no tenemos nada que hacer aquí para cambiar de un fragment a otro vamos a utilizar una bandera por aquí que definiremos pues aquí mismo dentro del onclicklisioner este solo se va a crear una vez el onclicklisioner ¿de acuerdo? entonces aquí podemos colocarle una bandera en la que bueno llamo cargado inicial sería el fragment inicial entonces de primeras está cargado el fragment inicial y pues nada si está cargado el inicial pues carga el otro y si está cargado el otro pues carga el inicial entonces vamos a duplicar código de momento luego lo optimizamos un poquito ¿vale? si está cargado el inicial cargamos el final y si está cargado el otro que es el final se entiende pues cargamos el inicial de cualquier manera cargado el inicial le ponemos al valor contrario al que tenga actualmente para que vaya alternando por cada pulsación del botón y aquí vemos y aquí vemos como cambia cada vez que pulsamos de uno a otro bien una mínima optimización de código por lo menos también para adaptarnos un poquito a esta forma de trabajar nueva ¿vale? que lo que me devuelve lo que me devuelve un un método le ejecuto otro método y a su vez otro método así bueno aprovechamos esto me devuelve un fragment transaction ¿vale? Bueno, lo único que cambia es qué fragment es el que construimos. Entonces, voy a definir una clase fragment genérica. Lo que voy a importar. Y este fragmento será llamar o crear el fragment básico. O el final. Y aquí le metemos ese fragmento. Como veis, es lo mismo. Hemos simplificado el if. Tenemos la misma aplicación que cambia de inicial a final el componente liner layout que hemos agregado ahí encima del botón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!